Hola familia TT, se acerca la semana santa y en donde vivo hay bastante aire, de esos que arrancan las cacarandas y se llevan las láminas, siempre me acuerdo de un par de historias de cuando estaba en la prepa. Yo iba a un colegio católico y estuve en movimientos juveniles, desconozco si aún lo hacen, pero cuando yo estaba ahí organizaban misiones durante semana santa, el objetivo era ir en domingo de ramos y regresar en domingo de resurrección, allá teníamos varios objetivos, convivir con las personas de comunidades que a veces no contaban sus problemas o inquietudes, jugar con los niños, ayudarles a pintar la iglesia, la escuela, la capilla, lijar, barnizar sus bancas, en fin. A ver, no íbamos con el afán de evangelizar ni nada de eso, era más como un retiro espiritual con poco trabajo comunitario. Nos repartían a todos los asistentes entre los distintos pueblos y un municipio cercano al volcán. Nos quedábamos en un cuarto anexo a la iglesia o en un salón donde daban clases, llevábamos bolsas de dormir, comida y unos nos durábamos para hacer las labores diarias. Fui por tres años. El primer año nos dejaron ir juntos al grupo juvenil con el que siempre estaba. En esa ocasión nos quedamos en un salón anexo a la iglesia. Algo a mencionar aquí es de que estas personas en su mayoría se dedicaban al cultivo. O sea, se despiertan muy temprano y se duermen también bastante temprano para hacer rendir su día. Algunos tienen caballos, mulas, burros, pero los guardan temprano para que descansen también. Cuando anochece, hay poca actividad en los pueblos, sobre todo en Semana Santa. Ya verán por qué. Era miércoles y habíamos terminado las labores que empezamos desde el lunes. La gente se metió a sus casas apenas cayó el sol, y nos subimos al techo de la iglesia para ver las estrellas. ¡Wow! El día nos contó que en esos pueblos llega el mal aire. Se escucha un caballo galopar por los pueblos en Viernes Santo, acompañado por el aire que a veces viene un poco violento. Quienes han tenido la osadía de asomarse, ven un caballo completamente negro, muy grande y con los ojos rojos. Galopa en la noche y se escucha que relinche y resopla como con desdén. A veces se acerca a las casas que están hechas como de tablones de madera. Algunas tienen pequeñas rendijas entre estos. Él se acerca a esas rendijas y resopla. Además, se puede ver por las rendijas al animal. Ya que ha hecho su recorrido por el pueblo, va la iglesia y azota las puertas de la misma, como si quisiera tirarlas. Las creencias de la gente dicen que se trata del mismísimo Satanás, que va por la devoción de la gente a burlarse del luto que guardan. Yo en ese momento estuve un poco escéptica. Al ver las estrellas, algunas se movían y estábamos seguros de que eran ovnis. Pero teníamos dudas porque estuvimos todo el día en el sol terminando de limpiar y pintar. Pensábamos que era el barniz que nos hizo de las suyas. No le dimos mucha importancia ni a la historia ni a los ovnis. El viernes santo se hizo el viacrucis, desde donde empieza el pueblo hasta la iglesia, y se continúa en general, como en cualquier otro lugar que se conmemore ese día. Posteriormente se recomienda a la gente que vaya a sus hogares a reflexionar y a guardar luto. Cuando cayó la noche, mis compañeros empezaron a bromear con eso del mal aire. Y uno de los guías nos dijo que no bromeáramos con eso, porque él fue testigo del mal aire en otro pueblo, en donde la gente dice que se aparece un caballo o un perro negro, y al día siguiente pueden ver las huellas en las puertas, pero no pueden ver al animal. Digo que no vio al caballo, pero que sí lo escuchó. Algunos pensamos que quería asustarnos para que guardáramos silencio, y no escuchar el escándalo que traíamos en las casas más cercanas. Pero no pasó mucho tiempo, y empezamos a escuchar a lo lejos un galope. —¡Ahí viene tu mal aire! —dijo alguien, de nuevo en un tono de burla. —¡Shh! —¡Ya! —dijo una compañera con notorio nerviosismo. Algunos de mis compañeros se pusieron muy nerviosos, pero intentaban ocultarlo, diciendo que era histeria colectiva, como lo del ovni. Ella se molestó, les dijo que pararan y que no se burlara. —Escucha, se está acercando. —dijo otra. El galope se escuchaba cada vez más cerca, y empezaba a sentirse un ambiente viciado. Nos fuimos recorriendo hacia el centro de la habitación, que les recuerdo que estaba nexo a la iglesia. El galope se escuchaba como que por todos lados, como si nos rodeara. A veces se alejaba, a veces acercaba. Cuando pensamos que ya había pasado, el galope regresó, y la daba vueltas alrededor de la iglesia, como si buscara por dónde meterse. Sin pensarlo, varios se abrazaron en un gesto de apoyo en el terror. Entonces el guía se levantó y dijo. —Ya, tengo que ver al metado caballo, igual y solo se le escapó uno a alguien. —A ver, yo voy contigo —dijo uno de los chicos que antes se había burlado. Su mejor amigo se lo unió. Se subieron al techo de la iglesia, lo que podía hacerse sin salir de la edificación. Pasaron unos minutos y bajaron en una silenciosa incertidumbre. —Está galopando alrededor de la iglesia. Es completamente negro. Nadie tiene un caballo como ese aquí. El guía estaba sin palabras. Nos sentamos a esperar qué pasara. Algunos oraban, otros intentábamos dormirnos. Al día siguiente se celebró el sábado de gloria. Algunos fuimos al río a jugar con los niños, y entre algunos adultos se comentaba que hubo mal aire, pero se callaban si nos acercábamos. El domingo nos despedimos para regresar, y ahí acabó esa historia. Cuando llegamos a la escuela y comenzamos a contarnos con conocidos y amigos de otros grupos cómo nos había ido, salieron varias historias del mal aire. En otro pueblo vieron al perro negro enorme, con unas patas que se quedaron marcadas en algunas casas. Los incrédulos los adjudicaron a los perros del pueblo, aunque bueno, no había ninguno tan grande como para dejar esas huellas. Igual que en el nuestro, no había ningún caballo negro ni ninguno de ese tamaño. Escuché entonces una discusión entre dos guías que estuvieron en otro pueblo. No, ¿cómo van a ser brujas? Eran gatos, gatos, ¿entiende? Ay, bueno, eran gatos. Pero ¿cuántos gatos viste en el pueblo, de día o de noche? ¿Cuántos? Alguno habría, pero eran gatos en celos seguramente. A ver, ¿los escuchaste maullar? La cara del guía se puso pálida, pero la discusión se detuvo en ese momento. Preguntamos qué sucedía y uno nos contó. Ah, Pérez, que dice que en el pueblo hay brujas. Yo escuché en la noche arañazos en el techo. Se escuchan bien clarito porque son techos de lámina. No son brujas. Algún gato se subió a arañar y ya. Eso pasó. Ah, yo también pensaba que eran gatos, pero en ese pueblo no sé por qué no hay gatos. Nunca he visto uno. Tal vez estén adentro de las casas o yo qué sé. La primera vez que fui dije igual que este. Señalando al otro guía. Son gatos. Pero cuando regresé aquí me di cuenta de que siempre se escuchaba un gato en el techo huyar. O se gruñen porque si están ahí es por territorio o por celo. Y ninguna de las opciones es silenciosa. Eso sí. Aparte, se escucharían sus patitas. No se oyen ni pasos ni patitas. Solo se escuchan los arañazos. Volteé a ver al guía y le dije. He tenido gatos toda mi vida y jamás he visto que uno arañe la lámina por puro gusto. Sobra decir que el guía se fue algo molesto. Le volvió a tocar en ese pueblo en otra ocasión. Y Pérez se detuvo nuevamente a preguntarle si había encontrado el gato. Le contestaba con una mentada de madre. De esas silenciosas con el brazo que hacemos aquí en Veracruz. Y ok. Se extendió más de lo que yo quería este texto. Pero les aseguro que todo fue real. A ver. Yo nunca fui al pueblo donde decían que estaban las brojas. Pero otras personas aseguran haber escuchado los mismos arañazos. Sin escuchar pasos. Sin ramas. Y sin maullidos de gatos. Bueno. Gracias por leerme. Hola familia TETE. Buenas noches. Les escribo desde el Estado de México. En concreto, en Toluca. Y es para contarles quizá la experiencia más terrorífica y traumante que me pudiera ocurrir. Prefiero publicarlo de manera anónima. Ya que al contarles, daré detalles un poco específicos sobre personas de las cuales me aparté hace tiempo. Y no quiero afectar. Esto me pasó en una semana santa alrededor del 2018. En esa época, tenía una relación con una chica que vivía en un pueblo cercano a Toluca. Cerca de la caseta del Dorado. Se encuentra en la carretera Toluca-Xlahuaca. Dicho sea de paso, la gente me advirtió sobre esa relación. A ver. Yo terminé con mi novia de cinco años. Al mes de conocer a la chica. Y bueno. Como dicen. Lo que empieza mal, termina mal. Esa relación me llevó a tener una fuerte dependencia hacia ella. Al cabo de un año, me hizo cambiar en todo. Actitud. Amistades. Es más, incluso con mi familia. Lo cual me trajo muchos problemas. Técnicamente nadie de mi familia me hablaba por estar en aquella relación. Y bueno. Ahora que ya saben el contexto de todo, pues aquí va mi historia. Era Semana Santa. Yo estaba de vacaciones y mi novia en ese entonces me invitó a pasar un jueves santo en su pueblo. Yo acepté, puesto que como dije, nadie me hablaba. Pensé sería buena idea cambiar un poco la rutina y pasar ese día tranquilo. Me tenía que regresar para el viernes pasarlo en mi casa, puesto que nunca había estado Semana Santa fuera de ella, ya que consideraba que era una semana de reflexión. No sucedió. Me quedé en el pueblo. Y como saben en los pueblitos, ese tipo de cosas religiosas las viven de manera diferente. A ver, yo nunca me he considerado un ferriente católico, pero debo de admitir que es una semana con un aire diferente, como dije. Por eso siempre digo que es de reflexión. Y bueno, esta vez sería aún más que eso. Llegó la noche y era el momento de la procesión del silencio. Salimos de la iglesia del pueblo con la imagen de un Cristo tapado con un manto morado. El típico que le ponen ese día las imágenes. Yo llevaba una antorcha para alumbrar el camino. Obviamente no era el único con antorcha. Comenzamos a caminar por el pueblo, pero me invadió una pesadez. O sea, no física. Sentía que me pesaba el alma. Sentía tristeza, arrepentimiento. Como si todos los pecados que hubiera cometido hasta entonces. Decidí llevar los pies del Cristo cargando. Comencé a encorvarme como si mi espíritu le costara caminar. Mis ojos salían lágrimas y me preguntaba por qué. Nada específico, solo por qué. Así fue todo el recorrido, y me sentí casi imposible de recuperar la postura erguida que en su momento me caracterizaba. Llegando a la casa de mi exnovia, me pregunto qué es lo que tenía. Y solo tenía que decirle que me sentía triste, como si no debiera de estar ahí. Es gracioso la verdad, porque no soy muy fácil de asustar. Aunque en ese momento me sentía demasiado vulnerable. No sé si recuerdan la película de... La pasión de Cristo. La escena donde el demonio grita cuando Jesús muere. ¿Recuerdan? Bueno. En sueños. Eso vi. Después me quedé dormido en la sala, puesto que ahí me había preparado para dormir. Pero esa noche escuché ruidos, y en medio de las sombras logré ver una silueta idéntica a mi novia. Estaba parada afuera del cuarto donde ella estaba durmiendo con su prima de aproximadamente unos seis años. Eran las dos de la mañana. Intenté hablarle varias veces, pero no hubo respuesta. Entró a la habitación. Corrí tras de ella porque pensé que se sentía mal o o era sonámbula. La verdad, solo corrí para ver que estuviera bien. Mi sorpresa fue que al entrar, la vi acostada, abrazada de su prima. Era imposible que se acostara tan rápido sin despertar a su primita. Le hablé, la moví, y no se despertó. Ni ella ni la prima. Me salí. Me fui directo al sillón. Estaba ya bastante nervioso como para dormir. Intenté estar en el celular, pero se escuchaban ruidos dentro de la cocina. Fui a ver, pero no había nada. Regresé a la sala y de nuevo, aquella silueta. Esa silueta que aún después de años, cada vez que sueño con ese día, me hace que me den escalofríos. Se metió al cuarto y volví a ir, pero nada. Pensé que estaba demasiado cansado. Estaba imaginando todo. Volví al sillón, y antes de tomar mi celular, vi que tres veladoras que estaban dejando prendidas frente a las imágenes tapadas con una tela morada, comenzaron a apagarse. No como si les soplara. Fue lentamente como si el oxígeno se terminara poco a poco. Al mismo tiempo, la temperatura bajó. Los perros comenzaron a ladrar y a huyar como si los lastimaran. Mi sangre se eleva al mismo tiempo que girando mi cabeza, vi tres sombras. Una con la silueta de mi novia, al lado del marco de la puerta. Otra silueta más que abarcaba casi toda la cocina. Y la última. Esa última estaba bajando las escaleras pesadamente. Parecía un perro, pero a la vez un toro. No sé cómo describirlo. En ese momento un gruñido, o quizá un bramido, no sé cómo se diga cuando los toros respiran demasiado fuerte. Estaba en mi espalda. Me paralizó. Quise rezar, pero no podía. Alguien terminó la oración y no supe qué hacer. Y como niño, me tapé la cabeza. Y entre la poca luz que entraba de la luna por la ventana, vi... era una mano. Una mano muy larga que ponía en mi cabeza y... y escuchaba. Duérmete. Si no lo haces, te llevará. Desperté asustado por la mañana con los primeros rayos del sol que se asomaban. Pensé que había sido solo un sueño, hasta que vi algunos rasguños del lado izquierdo. Ya cuando por el susto supongo que me desmayé, soñaba que lo vi bajar por las escaleras. Me atacaba y me rasguñaba. Le conté a mi novia de ese entonces, pero bueno, no me creyó. Yo pienso en todo lo que vi, y si no me hubiera pasado, en verdad tampoco creería todo eso. Supongo que fue porque en esa situación me sentía vulnerable. Y hasta donde sé siempre ese tipo de cosas buscan a las personas más vulnerables para intentar pasar este plano. Y más cuando un día como ese se mueven muchas energías y dolor, les es más fácil hacer esas cosas. Bueno, espero les haya gustado y como a mí, nos haga pensar y reflexionar en esa semana todos los años. Y que se pueda rodear de gente positiva, ya que como a mí, sus demonios internos no los atormenten. Hola. Buenas noches, familia Tete. Cerca de donde vivo, hay un poblado que, como en muchos, celebran la Viacruces de Semana Santa. Es un poblado pequeño. Y bueno, no daré muchos detalles por cuestiones de privacidad. En dicho poblado existe una leyenda, que todos los Viernes Santos sale un ser a quien los pobladores le llaman la Dolorosa. Este ser existe desde que se fundó el poblado, pero la gente antigua cree que ronda esas tierras desde mucho antes. La anécdota que yo viví va así. Yo tenía en ese entonces unos 12 años de edad. Mi familia y yo no somos originarios del poblado, pero mis papás consiguieron unas tierras allá. Y seguido viajábamos, pues comenzaron a sembrar chile, maíz, plátano. Nosotros somos católicos, y desde el principio mis papás se acercaron a la pequeña capilla que tenían. Era bastante pequeña, pero eso sí, muy bonita. El sacerdote que atendía allá ya era un señor bastante grande, y estaban por cambiarlo. Dicen que estaba por llegar uno más joven. Se acercaba la Semana Santa, y todos los pobladores católicos se comenzaban a preparar para la festividad. Ya saben, preparar el altar, la sacristía, la urna, y las imágenes que se utilizarían para el viacrucis. Mi hermanito fue elegido para sostener los inciendos que se guardaran silencio. —¿Vendrá hoy la dolorosa? —murmuró. Pero todos a su alrededor callaron y bajaron la cabeza. Mis papás, al ser nuevos en el poblado, preguntaron que de quién o de qué hablaba. Una de las señoras que son de las que organizaba todo se acercó a ellos, y los llevó a unos metros para hablar con ellos. Yo, como niña nada curiosa, me acerqué sin que se dieran cuenta. —Es la Virgen que se aparece. Bueno, así la podamos acá, pero no sabemos si en verdad sea ella. Dijo con cierto temor. Cuando dan las nueve de la noche, todos aquí se encierran. Ya nadie sale hasta que el sábado ya sale el sol. El oficio del santo entierro. Allá es el último que se realiza. Se hace a las siete, para que todos puedan llegar a sus casas y encerrarse. Les sugiero que hagan lo mismo. Escuchen lo que escuchen. No abran la puerta ni las ventanas. Cierren bien y acuéstense a dormir. No vaya a ser que los vea y se los quiera llevar. Miro a mi papá y a mi hermano. —¡Eh! —se oyó a unos metros. Era que le hablaban a la señora que les decía a mis papás qué pasaba. Solo los voltearon a ver, e hicieron la cabeza a la señal de... —¡No! La señora se volteó y les repitió. —Hagan lo que les digo y por nada del mundo se asomen. Todos los señores líderes del pueblo, hombres y mujeres, se encerraron con el sacerdote en la parroquia. Invitaron a mi papá para que entrara y se pusiera al corriente con las actividades de la Semana Santa. Mi papá cuenta que en esa reunión no querían tocar el tema, pero él comenzó. —Yo sé que hay una leyenda en estas tierras. Si consideran que mi familia corre peligro, díganme, para que yo así tome las medidas necesarias o me regrese a la ciudad. Fue entonces que el sacerdote le contó lo mismo que le había contado la señora anteriormente a mi papá. Uno de los señores preguntó. —Y bueno, ¿qué haremos cuando llegue su reemplazo, padre? —Pues ustedes sigan haciendo lo mismo. El nuevo padre tendrá que darse cuenta por él mismo si no lo cree, así como yo tuve que creer. La semana transcurrió normal. Llegó el jueves santo y se hizo el oficio del lavatorio de pies. La gente estaba contenta y lista para el viernes. El viernes es de temprano las señoras y habían preparado la comida para la gente. Y en punto de las doce comenzaron con los oficios, el viacrucis, luego la lectura de las siete palabras para que a las tres p.m. se tuviera con la última frase que dice. —Dando un grito, entrego el espíritu. Esa frase hace ilusión a la muerte de Jesús. Todos nos hincamos y guardamos silencio. Para la fe católica ese momento es importante, pues a partir de ahí hasta la ceremonia del fuego nuevo. Nosotros estábamos desprotegidos y el demonio andaba suelto. No hay santos ni ángeles protegiendo. Es momento de tristeza. De ahí viene el rosario del pésame y luego el santo entierro. Terminando el último oficio, toda la gente se resguardó incluyendo a mi familia. Eran las nueve p.m. y todo estaba en completo silencio y obscuridad, hasta que a lo lejos se escuchó un lamento. Era como un quejido, tal vez un sollozo. Todo el ambiente se tornó pesado, frío. Predominaba la tristeza. En la casita donde nos quedábamos, en la ventana, había un espacio entre el marco de la ventana y la pared de mampostería. Muy pequeño, pero lo suficiente espacioso para poder ver hacia afuera. Y fue cuando la vi. Era un ser muy grande. Viste una túnica negra y un velo oscuro. Tenía las manos huesudas que cubrían su rostro, pero no parecía caminar. Estaba muy cerca de la casita donde estábamos. El lamento se oía cada vez más y más cerca. De repente giré hacia la ventana por donde la veía y destapó su rostro. Era cadavérico, como mumificado, y pego un alarido que incluso escribiendo estas líneas aún me dan tantos escalofríos. Mis papás se dieron cuenta de que yo estaba viendo por la ventana y me apartaron inmediatamente de ahí en total silencio. Me taparon la boca para que no gritara, pues esa cosa estaba yendo hacia mí mientras lloraba. Nos escondimos en el otro cuartito los cuatro. Solo escuchábamos cómo lloraba, al pie de la ventana, hasta que solo era un susurro y al salir el sol todo acabó. De la impresión me dio calentura. Tuve pesadillas por casi un año con esa cosa. Estaba tan mal que ya ni me regañaron. Pero todos los pobladores se dieron cuenta y les dijeron, a tu niña la vio, pero lo bueno que es niña, por eso no se la llevó. Desde entonces, solo fuimos los cuatro un par de veces más. Pero para el viernes nos regresábamos, eso sí. No sé qué era ese ser. Lo que sí sé es de que no era la Virgen. Sin embargo, yo desde ese entonces no participo ni en el Viacruces ni en el Santo Entierro, pues usan la imagen de la Dolorosa para ello. Gracias por leerme. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. No te escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo. Un suspenso intenso que me pone los pelos de puta.